Bueno, pues primero es un nombre para Virginia Garelli. Virginia, nos platica usted sobre la exposición, por favor. Bueno, esta parte de la sala, como su nombre lo dice, que hace el sueño digital y es una historia, pero en japonés se lee de arriba hacia abajo y de izquierda hacia la derecha. Entonces, siguiendo los dibujos, porque no hay traducción, ¿verdad? Pero con la imagen creo yo que dice bastante, ¿no? Y bueno, el maestro Seichi lo que hizo ya en los años 80, si empezó a trabajar en digital, primero trabajó en manga, ya lo vemos allá arriba, a mano. Esa historia que está allá arriba es la primera que tiene los atentas, se llama Legía Roja y él lo presentaba en una pesta principal que se llama Garo, que son las agotadas de la sala de un chiquito. Sí, este cuento, bueno, habla de la historia de un chico, en una localidad, no en una ciudad. Se ve que es localidad. Exacto. Y si ven, los detalles son paisajes. Ya todo digitalizado, ¿verdad? Todo digitalizado, sí. Entre tradicionales, ¿no? Sí, los dibujos. Con una vida muy provinciana, muy provincia. Sí, después, bueno, lo de acá está más. Lo de los niños de la construcción. Los niños de las estaciones de acá, ese está muy bonito. Aquí lo interesante es que sin ninguna palabra, no pura imagen, logra transmitir todo lo que quieran. La parte de allá también es una historia. La del cúme, flor de la vida. Ah, sí, muy femenino. Muy bonita, exactamente. Es un sueño de las chicas, también se lee de allá para acá. Perfecto, sí. Y bueno, aquí también las imágenes se leen, la de arriba y con la de abajo. También aquí hay detalles de la vida cotidiana de ellos, ¿no? De las chicas sobre todo, ¿no? Exacto, de las niñas, la ceremonia del té, que están jugando con su pez en la receta. Ah, eso me encantó, sí. Sí, sí, y aparte, bueno, es una historia de amor. O sea, que conocen ellos. Muy rosa, ¿no? Y escribe ella por acá una carta, luego le da algo y bueno, esa es otra historia. Y aquí hemos visto promos, ¿no? Sí, exactamente, son anuncios publicitarios acerca de unos caramelos y unas galletas. Ah, que se antojan con solo verlos, sí. Que creemos que sean de arroz porque son muy suaves, ¿no? Es la idea de que transmite el dibujo a pesar de que no entendemos el idioma. Exacto, exacto. Y aquí también lo interesante es que esto ahí lo ha hecho con casi 40 años. A la misma marca, ¿no? En la misma marca. Este es de elote, que es los caramelos, que es la misma marca que está allá. Y el diseño, todo, el embalaje, todo de los dulces, igual de la galleta. Entonces, lo que aquí también es interesante es que todos los anuncios tienen que ver con las estaciones del año, el día y la noche. Lo tradicional, ¿no? Exacto. Y si se dan cuenta, el de la galleta, es pura, no es una mujer. Es una mujer, la protagonista del promo. Sí, del promo, sí. Sí, y también ahí están las estaciones. La simbología, ¿no? Sí. Exacto. Exacto. Y es una de las casas. Sí. Son esquisitos hasta los anuncios, ¿no? Y a pesar que es corto y todo, como que ya es muy tradicional de la marca, ¿no? Sí, bueno, es un anuncios y sin embargo no tiene las estendencias de los anuncios. Sí, de lo que conocemos hoy día. Perfecto. Ah, bueno, así. Este es un juego y este es un juego. Es la misma, pareciera ser la misma chica, ¿no? Pero no es. Están utilizados para... Ah, ya, claro, sí. Si este es para una fiesta, o sea, fiesta de... De niñas, creo que dice, de las niñas. Ajá. Si ves la fiesta, tú te das cuenta porque tiene un regalo de la mano. Sí, 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 un presente. O sea, esa es la exquisitez del trabajo de él, ¿no? Sí, claro. Y a lo mejor, viendo la edad que es más chica y más grande, ¿no? Un poco más grande. Exacto, exacto. También ese detalle de que hay niñas que salen más jovencitas de edad, ¿cómo lo logras? ¿Cómo lo logras, no? Y más que en las japonesas, la verdad, tienen una belleza muy fina. Bueno, él cree que las... Eso allá en el fondo, ¿no? Sí, desde ya, él habla, precisamente, él dice, el hijo ahora que vino a la inauguración, que él quiso destacar la belleza de las mujeres de su familia. Ahí es el japonesa. Sí, que son todas las chicas en diferentes actividades. Porque ya se escucha mucho el ruido de ella, pero a ver, ¿no? Sí, aquí lo interesante también es ver que está tanto la chica vestida de manera tradicional, como la más urbana, ¿no? Como hermana ya, que ahora las chicas están con esas, ya incluso hasta se quieren operar los ojos. Para ser los más grandes, ¿verdad? Sí. Y tanto es así que ellos, muchos de sus dibujos de manga, y eso tienen los ojos grandes. Y el ánimo. Es un pequeño trauma, ¿no? Bueno, el manga es el dibujo o la historieta. En japonés, nada más la historieta. Pero acá, fuera de Japón, nosotros le llamamos manga a todo, a ese tipo de dibujo. Sí, es como una rama de la misa. Y se convierte en ánimo cuando lo ponen en la versión animada. Y ahí resulta que están, pues, Candy Candy, Dragon Ball. Que nosotros aquí recibimos ya muchos años después, ¿no? Muchos años después. Bueno. Y aquí, bueno, este con la flor de Durán, que es típico. Y el hecho que ellos también manejan mucho de las figuras, pero por ejemplo, el círculo y el cuadrado, o sea, bueno. Sí, sí. Y entonces, bueno, él muestra tanto la belleza de la mujer, que ya sea modernizado o occidental. Occidentalizado, claro. Que la que está vestida tradicionalmente con su kimono. Y además, este, ella, por ejemplo, tiene una flor de durazno, que es lo máximo para ella. Sí, sí, sí. Igual la de arriba. Es una simbora chafada. Ya tienen, por ejemplo, una copa, están fumando. Sin embargo, no dejan como que ser recatadas, ¿no? A pesar de todo, siempre está como el símbolo. Sí, sí, y los detalles, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, aquí, ella con la cereza y el juego de té. Pues de todo, y aquí, la ciudad, ¿no? Una chica en un departamento moderno y la vista hacia la ciudad, que es impresionante. Sí, ¿no? Sí, está muy bien logrado. Todo esto, él lo empezó a trabajar a partir de los ochentas. Está digitalizado también, ¿verdad? Sí. Y el maestro tiene ya 69 años, ¿eh? Ya es grande. Todavía trabaja, ¿no? Sí, sí, está trabajando constantemente, porque aparte, la confitería que le siguen pidiendo, o sea, él sigue actualizando los... Ah, sí, la marca, pues la marca la despiendo, de verdad. La marca de los dulces, sí. Incluso vamos aquí a unas bolsas, ¿verdad? Ah, pues yo también uso todo. Estos logotipos para, imagínate, trae la bolsa con los dulces y los ayenas. Es un súper regalo, ¿no? Sí, porque sería la bolsa con todo y... Y eso me imagino que son sobres, es como paquetería. Son sobres para... ¿Para la misma empresa? Sí, 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 sí. Porque han de mandar para todos lados. Entonces aquí también lo interesante es ver cómo ellos aprecian el arte que lo ponen en sus objetos cotidianos, ¿no? Que por lo general se... Y se tiran, aquí no lo apreciamos, ¿no? Pero aquí pagar, pagar cuánto costará una bolsa de esto, ¿no? O sea, y las galletas y los dulces, pues no sé. Y pagarlo y el caso, pues vuelvo, se vuelve a reutilizar. Lo que pasa es que creo que los japoneses tienen mucho más arraigado el hecho de reciclar cosas, ¿no? Sí, claro. Y además hasta lo han de enmarcar, ¿no? Sí, yo creo que lo embarcarías. Sí, yo también. Hasta el sobre, yo creo, sí. Sí, yo lo embarcaría. Muy bien. Y bueno, los videos de acá y de acá. Ah, es que no veo video cuando pasé. Esta es la revista en la que el maestro empezó a trabajar. Sí, de horatito de la mano, ¿no? Claro. En los años 70, porque todo es 70, sí. Aquí están todos los años. Sí, incluso viví por la que buscaba yo mi fecha. Este es 1966, por acá 70, 71, 68. Y bueno, aquí también hay el toma de otros artistas, de los primeros que empezaron a hacer manga que lo empezaron a hacer en los 50, ¿no? Incluso antes, hay un antecedente que es de 1902, que se supone que era el primero, pero obvio no se llamaba manga, ¿no? Sí. O sea, ellos empiezan a trabajar ya, a hacerlo ya y además... Porque era su principal forma de transmitir un gráfico, ¿no? Sí, y aparte, bueno, como ellos sufren después la guerra y todo, esto era más barato, pues, el dibujar y todo. Entonces, ellos lo tenían que hacer así. Aquí vemos. Estos son dos videos, dos cortitos que él hace. Este se llama Duende del Amor y del Canto. No tenemos la traducción y suponemos, ¿no? Que aquí la chica está tal vez en algún lugar encerrada o no sé, como los vampiros, ¿no? Sí, claro. Como las historias de vampiros. Y él es muy, muy... ¿Detallista? Muy detallista, porque ahí todas las escenas están, supongo yo que... Sugeridas, en realidad, ¿no? Exacto. No son tan gráficas. Es más importante lo que no se dice que no se dice lo que se ve. Exactamente. Entonces, aquí es importante ver cómo le dio movimiento en aquellos tiempos, porque esto también es... ¿De qué fecha? Pues o menos, ah, sí, claro. No hay... aquí no tengo la fecha exacta. Exacto, pero más o menos. Sí, también para ellos es muy importante la naturaleza. Sí. Siempre en todos, es el mar, es el... Las estaciones también, ¿no? Sí, las estaciones de la año son importantes para ellos. Porque ellos sufren mucho, por ser una isla. Claro. Sufren mucho de los constantes. Y siempre están monitoreando, ¿no? El cambio de la clima. Exacto. Entonces, aquí... Muy bien. Aquí también, en el anterior, el anterior video, es sobre la... La bomba atómica que cayó en Hiroshima y Nagasaki. Nagasaki, que también es... A mí me impresionó porque no hay una sola imagen de la bomba, y sin embargo... He sugerido todo. Tú sabes que hay eso, que desde que se ve el avión que llega, desde que se ve correr a un personaje, entonces, bueno, está, todo es así, ¿no? Es tan delicado él para trabajar que no te presenta todo ahí burdamente, ¿no? Ajá. Entonces, pues, súper invitados aquí en Salanto para que vengan a verla. Y, este... Y, bueno, pues, ¿a qué horas, a qué horas estoy, André? De 9 a 8 de la noche, de lunes a viernes. Y fin de semana y días festivos es de 9 a 2 y de 3 a 8 porque comen los vigilantes a nosotros. Entonces, bueno, pues, todavía tienes mucho tiempo para venir a apreciar este arte dentro del marco de la misión Hasekura. Hasekura se fue para el nombre de la misión Hasekura. Sí, se está conmemorando los 400 años del hermanamiento de México con Japón y, bueno. Sí, sí, sí. Sí. Hasekura era el primer samurái que llegó a Acapulco. Y desde allá. Bueno, pues, ahí lo tenemos, amigos. Espero se animen, vengan a verlos. Muchas gracias. Sí, de nada. Hasta luego. Gracias.